Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. Me tocó ser de moderador ayer en la recorrida de lo que fue mostrar las empresas que están por fuera del Congreso, que creo que pareció una iniciativa bastante interesante porque la gente por ahí se queda adentro escuchando los talleres y visitando los stands, pero afuera también está el grueso de la tecnología. Entonces, bueno, me tocó la parte de lo que es cosecha. Sí, me tocó hablar de la charla mía, tuvo que ver con una visión activa de los suelos, que es cuáles son los servicios ecosistémicos que proveen los suelos, también llamados servicios ambientales. ¿Qué son servicios ecosistémicos? Bueno, son aquellos servicios que no necesariamente, no digo que no lo tengan, no necesariamente tienen un valor de mercado. A mis espaldas se encuentra el sitio pergamino de la red de INTA de Raygrasa Anual. Esta red ya lleva 10 años y está coordinada por el ingeniero Méndez de INTA General Villegas. Es un convenio con la Cámara de Semilleristas de la Bolsa de Buenos Aires. ¿Cuál es la visión del futuro del mejoramiento genético de especies forrajeras? Para hablar un poco del futuro hay, como siempre, que situarse en cuál es el contexto internacional y dónde está Argentina desde el punto de vista de la producción de carne, que es lo que a nosotros nos interesa. Voy a tomar dos conceptos que estas últimas semanas resonaron en todos los medios. La relación mayor, o por lo menos el mayor margen que tuvo el maíz en la pasada campaña con respecto a la soja, movido por los buenos rendimientos que tuvo el cultivo. Si uno mira únicamente margen bruto en campo propio, si uno mira la inversión, por ahí es un poco distinta, la soja sigue siendo el cultivo. Entidad amiga y hermana de la Cámara Comercial, que juntos una vez más vamos a hacer una nueva expo, a 91, un número de unos cuantos años, en una fiesta que es la fiesta, yo siempre digo, la fiesta de Bolívar, la fiesta donde se encuentra todo el sector rural, con el comercio, con la industria. Buenos días para todos, agradecer primero a Fernando y en su nombre a toda la Comisión Directiva de la Sociedad Rural. Seguramente será también otro éxito, esta expo número 91, nosotros ya hemos estado trabajando nuevamente. Este año nos hemos denominado... El primer sábado, bueno, viene el Paz Martínez, también con la ayuda y la cooperación de la Cámara, y Alejandro Gardinetti, para ponerle un poquito de humor, así que ya están en venta las tarjetas, de 900 pesos y 500 pesos menores, y el segundo sábado, la parte ganadera está también, tradicional, los caballos manso, los potros, para el que viene, para el año que viene, bovinos, hay un buen número, bovinos, y hay en el galpón de bovinos. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología, y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras Adentro.